Este es un pinareño que está parado esperando un taxi. Ve a uno, lo para, y se monta en él. El chofer del taxi le dice. Dígame usted, ¿a dónde lo llevo? Chofer, lleven usted a la terminal de Onibon. Regreso a mi casa en Pinar de Río. El taxista al poco rato le dice. Mi socio, ¿y qué tal somos pinareños para las adivinanzas? Compadre, somos buenísimos. Toda la adivinanza no la sabemos. ¿De verdad? ¿Quieres comprobarlo? A ver, hágame una. Vos patín. ¿Quién es el hijo de mi padre, que no es mi hermano? Coño, compadre, la tosiste dura. Déjame ver. La verdad, coño, no sé. Mi socio, el hijo de mi padre, que no es mi hermano, ese soy yo. Llega el pinareño a su casa, y en el camino se encuentra con un amigo. Oye, barista, ven acá. ¿Qué tal tú eres para la adivinanza? Todo el mundo dice que soy el mejor del pueblo. Bueno, te voy a hacer una. Dime que te la voy a batear. ¿Quién es el hijo de mi padre, que no es mi hermano? El hijo de mi padre, que no es mi hermano. La verdad, compadre, que no sé. ¿Qué coño vas a saber? Es un calcista de La Habana. Ah, look at this. ¡Suscríbete al canal!